Vosotros, los culpables de un sufrimiento que no se puede describir con palabras, ni ser abarcado por la imaginación más entrenada, ni siquiera por la mayor empatía. Vosotras, las culpables de no dejar vivir y de arrasar con lo que haga falta por unos ceros más en la cuenta. Vosotros, la peor escoria que ha podido pisar la tierra, la avaricia sin resquicios de corazón, la maldad genocida a la que ni siquiera podemos desear un tiro sin correr el riesgo de ser detenidos. Vosotras, que habláis de Dios y lo único que sabéis multiplicar es la pobreza, que encima queréis darnos lecciones de democracia y que nos quedemos de brazos cruzados. Os creéis los dueños de este mundo, al que no le cabe más llanto, pero aunque nos cueste más lágrimas, nos vamos a enseñar qué es llorar. Y no, no seremos igual que vosotros, porque brindáis con lágrimas inocentes, y nosotros queremos vuestras lágrimas para limpiar la sangre que habéis derramado. Será imposible limpiarla toda, pero ya jamás podréis reíros de tanto dolor, y os vais a ahogar en vuestras propias lágrimas, manchadas de falta de humanidad, tristes y desesperados porque al fin la humanidad llorará de felicidad. ¡Gracias por ver el video!